Continúa ahora la pareja 506, Cristian Palomo y Melisa Zaki. Ellos representan a Banfield, provincia de Buenos Aires. Bailarán, y no puedo olvidarte, por la orquesta del maestro Pugliese y Adrián Guida. Bailarán, y no puedo olvidarte, por la orquesta del maestro Pugliese y Adrián Guida. Si morirme o seguir por mi camino, camino de amargura, camino sin tu amor. Yo no quiero la caricia de otras manos, yo no quiero de otros labios la dulzura. Que me importa de otros ojos la ternura, si en tus ojos, si en tus manos, Se quedó mi corazón, desesperado, sin tu querer. Yo, tormentado por el ayer, con tu recuerdo, que duele tanto, mojado en llanto. Y el padecer, desesperado, no por vos me muero, porque te quiero. Hoy va a que haces. Si tuviste una razón para dejarme, Pero no entiende mi cariño todavía, ni tampoco se resina el alba mía, Si te pierdes y te pierdes para siempre, a nombrarte y a llorar. Desesperado, en tu querer, yo, tormentado por el ayer. Con tu recuerdo, en tu recuerdo, que duele tanto, mojado en llanto. Y en padecer, desesperado, no por vos me muero, porque te quiero. Hoy va a que ayer. Bravo, sí, el aplauso para Cristian y Melisa. Aplauso, ovación para esta pareja representante de Banfield.